renunció el ex ministro Andrés Chávez a sus cargos que tenía en la junta directiva de la Universidad San Sebastián por todo lo que está significando estas investigaciones y también este ojo público que está puesto sobre la universidad el que dice a través de una declaración pública que no quiere hacerle daño a la Casa de Estudios bueno, todo esto lo vamos a revisar junto a Francisca. ¿Cómo está Francisca? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Si una renuncia que dejó varias reacciones acá en el Congreso Nacional porque además se relaciona justamente con las acusaciones constitucionales que se han ingresado estas cuatro acusaciones durante esta semana donde se menciona en reiteradas ocasiones al ex ministro Andrés Chadwick y es ahí donde también él busca este argumento dentro de este comunicado que se ha enviado durante esta jornada y que se ha compartido a los medios de comunicación esta declaración pública por parte del ex ministro donde señala sus razones para renunciar a la junta directiva de la Universidad San Sebastián y donde dice además que se va a enfocar ahora en defender su honra, en poder enfrentar las injurias que se han presentado según él en las acusaciones constitucionales por parte de los parlamentarios del oficialismo recordemos que tiene las firmas de varios parlamentarios del partido comunista, del partido socialista también de la democracia cristiana y del frente amplio en esta acusación en contra de la ministra suspendida Ángela Vivanco vamos a ver un poco de lo que ha sido esta declaración pública del ex ministro Andrés Chadwick que se ha compartido también, dice que creo y comparto los principios y valores en los cuales se funda el proyecto educativo de la Universidad San Sebastián es por esto que en esta casa de estudios fue en donde quise hacer vivo mi compromiso con la sociedad y el bien común ingresé como académico, dice el ex ministro y posteriormente décano de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales con la misión de poder relevar los valores institucionales e implementar un proyecto para las escuelas dependientes de dicha facultad que potenciara la excelencia académica con un fuerte compromiso hacia la comunidad, incorporando académicos de primer nivel para impulsar estos nuevos desafíos en beneficio de los estudiantes y ahí es donde dice también lo político, un poco más abajo, donde dice con la misma convicción asumí la presidencia de la Junta Directiva en junio de este año y a la que he presentado en el día de hoy mi renuncia debido a las acciones judiciales, ojo con este punto Matilde porque él dice a las acciones judiciales que ha iniciado, que ya ha iniciado según él le resulta incompatible a su juicio continuar ejerciendo su cargo en la universidad, en esa institución he debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energía en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país esto de acciones judiciales tiene que ver justamente con estas acciones que él anunció ayer que va a presentar, que todavía no tenemos claridad si va a ser, por ejemplo, una querella o una demanda, digamos a los parlamentarios que firmaron esta acusación constitucional que lo mencionan y que lo presentan como el motor del tráfico de influencias en distintas párrafos, digamos, de este líbelo, de esta acusación y que es por eso finalmente que se va a presentar esta acción judicial ahora, acciones judiciales que él dice que ya ha iniciado podría ser incluso que ya está elaborando esta acción judicial en contra de los parlamentarios o una reunión incluso con su abogado, sus representantes jurídicos hay que ver también si es que eso ya ha iniciado por parte del exministro Andrés Chatwick pero han surgido distintas reacciones acá en el Congreso de parlamentarios de la oposición que salieron en defensa del exministro también desde la UDI, por supuesto donde han dicho que él tiene que enfocarse ahora según ellos, lo mismo que él dice que es defender su honra ante las declaraciones en la acusación en el texto de los parlamentarios del oficialismo en contra de también estas acusaciones en contra de los ministros de la Corte Suprema escuchemos entonces esas reacciones políticas Evidentemente dolorosa porque él hacía un aporte en la universidad pero la entiendo como una forma de salir a defenderse sin la carga de este trabajo, de esta presidencia del Consejo de la Universidad Andrés Chatwick siento que toma una decisión dolorosa pero necesaria para poder defenderse para poder ejercer las querellas que va a presentar contra los diputados que lo han calumniado para poder asistir diariamente a la fiscalía y a los tribunales para defender su honra para defender todo lo que ha establecido en los tres comunicados que nos ha enviado hasta ahora, creo que era necesario Ha aclarado algunas situaciones pero creo que es necesario por transparencia que profundice en algunos aspectos pero por otro lado, tampoco eso le da derecho a cualquier persona a imputarte cualquier delito o bien injuriar hacerle injuria que cometer el delito de injuria que son aquellos elementos que están planteados en el livelo y que derechamente le imputan un delito específico que por lo demás la justicia no solamente no ha comprobado sino que ni siquiera Andrés Chatwick está acusado de algún delito Claro, hay varias declaraciones algunos hacen algunos ejemplos con declaraciones de parlamentarios en el pasado en distintas acusaciones con respecto a estos dichos, a estas frases a estas menciones que se hacen al ex ministro en la acusación constitucional que fue ingresada y firmada por varios parlamentarios del oficialismo en este caso, por ejemplo, el diputado Daniel Melo la diputada Lorena Pizarro la diputada Mónica Arce el diputado Jaime Araya ojo que el diputado Jaime Araya decía después de conocer la renuncia del ex ministro yo no tengo miedo, decía el diputado y estoy dispuesto a perder mi fuero parlamentario para enfrentar estos casos de corrupción es decir, se está hablando ya Matilde es importante incluso de varios elementos legislativos que protegen a los parlamentarios en este caso el fuero está también la inmunidad parlamentaria que se relaciona con el fuero parlamentario y también la inviolabilidad parlamentaria que los protege, por ejemplo, de declaraciones que ellos emiten dentro de la sala cuando vemos también las discusiones parlamentarias en sala hay tensión, por ejemplo y los parlamentarios también suben el tono de sus declaraciones esa inviolabilidad los protege de sus declaraciones en sala y también de las comisiones ahora, si es que los va a proteger, por ejemplo en dichos, en una acusación constitucional eso es algo que se tiene que analizar también por parte de todas estas comisiones y por supuesto, si es que se conoce pronto de qué tipo va a ser esta acción judicial que va a presentar el ex ministro en contra de los parlamentarios escuchemos entonces también parte de las otras reacciones de otros sectores políticos en torno a esta renuncia No le tengo miedo al señor Chadwick y además lo que hemos tomado como decisión es que si este es el precio que hay que pagar por erradicar la corrupción de las instituciones de nuestro país estamos absolutamente dispuestos a pagarlos si hay que comparecer a tribunales estoy absolutamente disponible a hacerlo él tiene derecho en democracia a defender su honra y me parece muy bien que lo haga yo valoro que haya renunciado a ser presidente de la Universidad San Sebastián ser rector creo que es un buen gesto para que empiece a dejar a los alumnos a los buenos profesores no a los apitutados para que puedan estar tranquilos me parece que es lo correcto pero quiero reiterar una cosa con mucha convicción no le tengo miedo no le tengo miedo a su querella ni a sus amenazas El señor Chadwick tiene el tiempo y la energía de acusarnos de injurias, etc. yo lo invito a que venga al Congreso Nacional a que exponga sus argumentos a que defienda su honra y a que dé respuesta a un montón de interrogantes que la ciudadanía tiene porque quiero explicarle a la ciudadanía que aquí estamos hablando de algo que es muy profundo en primer lugar el señor Hermosilla lo que hacía era cambiar el dinero de sus clientes por la influencia política de sus amigos y el que está en medio de eso es Andrés Chadwick o sea, si Andrés Chadwick no existiera o si Sebastián Piñera no hubiese salido presidente o si nadie votara por la UDI entonces el caso Hermosilla no existiría claro, ahora nos están explicando justamente también y hemos hecho las consultas a la Secretaría General también de la Cámara de Diputadas y Diputados de estos conceptos legislativos protección que tienen los parlamentarios Matilde de los que te comentaba la inviolabilidad que nos decía recién un parlamentario que ellos creen que los protege porque esta acusación constitucional que se está cuestionando por parte del ex ministro Andrés Chadwick donde es mencionado según él y donde hay injurias él incluso acusa abuso político ser víctima de abuso político fue presentada en la sala y se dio cuenta en la sala por lo tanto ahí dicen que rige este beneficio y esta protección parlamentaria y legislativa de la inviolabilidad que los protege tanto de lo que sucede en la sala de las declaraciones que imitan como también en las distintas comisiones parlamentarias así que hay otras reacciones también porque comentarte que durante esta jornada también hubo otro debate durante la mañana ayer la diputada Camila Flores tenía 10 firmas 10 apoyos parlamentarios de la oposición para presentar una acusación constitucional en contra del ministro Mario Carrosa de la Corte Suprema y finalmente 5 parlamentarios se bajaron durante las horas cuando fueron pasando las horas digamos y durante la mañana empezamos a hacer las consultas acá en el Congreso que iba a pasar con esta acusación si ya podíamos conocer a los firmantes a los 10 firmantes necesarios para poder presentar una acusación constitucional y ahí nos comienzan a comentar que se habían bajado 5 diputados y ahí la diputada anuncia y acusa presiones políticas desde su mismo sector dice ella de que se fueron presionados algunos parlamentarios para bajar su firma como por ejemplo el diputado Miguel Mellado y el diputado Sergio Bobadilla de la UDI entre otros parlamentarios que ya habían dado su respaldo político a esta acusación que no tuvo mucha fuerza política durante estos días y que no se pudo ni siquiera llegar a la oficina de partes con este documento escuchemos entonces también cuáles fueron esas reacciones debido a una serie de presiones presiones del más bajo nivel presiones que se han generado realmente de manera insólita a algunos de los firmantes que por cierto no están presentes en este punto de prensa el día de hoy para que retiren su firma de la acusación constitucional sobre el ministro de la Corte Suprema Mario Carrosa hemos decidido por ahora no presentar la acusación constitucional claro ahí están entonces las declaraciones los dichos de la diputada acusó presiones políticas le preguntábamos si ella había recibido presiones políticas por parte de su sector ella dijo que a los parlamentarios que le iban a dar su respaldo y las firmas para esta acusación finalmente ellos sí recibieron presiones entre los parlamentarios de la oposición en este caso desde Renovación Nacional desde la UDI desde Chile Vamos en general también desde Bópoli quienes van a ser esos firmantes por ejemplo el diputado Sergio Bovadilla Miguel Mellado el diputado Miguel Becker también de Renovación Nacional les preguntamos también durante esta jornada si fue así si realmente recibieron presiones políticas si alguien los llamó para decirles que se bajaran de esta acusación pasemos a escuchar también que nos dijo justamente el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional no hay nada ningún texto hecho ni siquiera fundamentos sobre ese hecho y sobre supuestos uno no tiene ya uno hace hechos concretos y evalúa hechos concretos y hasta el momento hoy miércoles no hay nada entonces es imposible hablar sobre supuestos que no son por favor se me conoce de depresión absolutamente nada pero de papel no hay nada claro un documento que entonces no logró ni siquiera Matilde llegar a la oficina de partes por parte de estos parlamentarios de la oposición ahí hubo varias críticas no se anunció ningún tipo de renuncia a partidos ni nada pero sí se acusó presiones políticas por parte de la diputada por parte también de otros parlamentarios que sí dieron su firma finalmente a esta acusación que iba a ser ingresada y anunciada durante esta jornada y por otro lado tenemos también todos estos digamos debates que se están dando en las comisiones revisoras hoy comenzaron las tres comisiones revisoras de las cuatro acusaciones constitucionales recordemos que es una en contra de la ministra suspendida Ángela Vivanco por parte del oficialismo con apoyo político y respaldo de la democracia cristiana hay otra comisión revisora que está revisando y que también inició y se constituyó durante esta jornada que está viendo y analizando la acusación constitucional presentada también por la democracia cristiana con respaldo político del oficialismo en contra del ministro Jean-Pierre Matus y por otro lado está la otra comisión revisora que está revisando dos acusaciones las de la oposición en contra del ministro Sergio Muñoz y en contra también de la ministra Ángela Vivanco pero hoy también comentarte muy breve Matilde hubo toda una polémica en la comisión revisora de la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco por parte del oficialismo porque se estableció que había un error en el documento es decir que se mencionaba y se hacía alusión como si ella fuera una ministra de estado y no una ministra de la corte suprema ahí los parlamentarios del oficialismo llegaron con un documento para corregir este error y se le rechazó por parte de la comisión revisora lo declararon como improcedente este documento para corregir este error que finalmente hace alusión como si ella fuera una ministra o un ministro de estado así que vamos a ver qué va a pasar con eso también y porque algunos decían que de esto al menos se podría sacar un argumento la defensa de la ministra para responder en estos 10 días que tiene desde hoy desde que se constituye la comisión revisora para responder a través de un escrito o venir presencialmente a la comisión que está revisando esta acusación constitucional que recordemos es una de las dos que están en proceso legislativo bien poco estético el error Francisca porque si es una ministra de la corte suprema contra la que se está haciendo una acusación constitucional uno esperaría una revisión exhaustiva sí de hecho eso decían algunos parlamentarios al menos en la oposición decían esto es un error grave y además que es un argumento también para que comiencen estas críticas en torno a cómo se elabora esta acusación por parte del oficialismo y también por parte de este respaldo político que le dio la ADC a este documento así que hay que ver si es que eso se va a aceptar finalmente en esta comisión revisora y lo otro son los plazos recordemos que se constituye hoy y hay 10 días para que respondan los representantes jurídicos los abogados de los ministros de la corte suprema en este caso los 13 que están siendo acusados constitucionalmente y si eso ocurre por ejemplo si llega a responder un representante o el mismo ministro de la corte suprema el lunes ahí hay 6 días para que esa comisión en concreto revisora emita un informe y después se vote la admisibilidad de esa acusación un largo camino muchísimas gracias Francisca Cárdenas desde el Congreso Nacional muy buenas tardes gracias gracias ¡Gracias!